Bienvenidos a otro break novelero, aquí está conmigo hoy Turkish que lo mandé a bañar, miren quedó brillante, bello, limpiecito ¿Cómo estás Turkish? Bueno, ¿sabes que Turkish me acompaña? Porque él sabe mucho de la turcomanía como yo, él ve la novela conmigo De tal palo, tal astilla Él ve Erkay, él ve Zenet Los felicito Él ve toda la turcomanía, entonces hoy vamos a hablar de lo que nos gusta, Erkay Oye, han pasado unas cosas desde que empezó la tercera temporada La verdad, las cosas como son De Erkay en Panamá, sí señores, porque somos el primer país de Latinoamérica que estamos pasando Erkay Tercera temporada, aplausos por favor, es una cosa que todo es rango y esada, dinero, dinero Ya vamos por la parte donde me han avaliado a Miran varias veces Yo les voy a decir una cosa, la resistencia de los actores, de los actores, no, de los personajes turcos Es una cosa impresionante, porque al Miran me lo han avaliado ya como tres veces, ¿a qué más ropa? Y otro balazo que le tiraron y no se murió Y acaban de tirarle el lago Nul, otro balazo y no se muere Se cayó por un barranco y no se murió Se cayó de un puente detrás de Reyyan Y ese puente yo decía de que no sale vivo nadie Los dos salieron vivos Buena, está buena porque entonces yo les voy a contar algo Un análisis que yo estaba haciendo aquí Con uno de estos que están aquí De todo mi público Que está aquí Él me dice, vamos a hacer un análisis De lo que está pasando en la tercera temporada Y dice, oye María de los Ángeles Pero a mí me da rabia porque todo el mundo está por su lado ¿Cómo es que tú me decías? Cada uno tira por lo suyo Que así se tira por lo suyo Que la amiga, la otra, dije no voy a decir nada Porque es que después de mi familia Cera, la cera esconde la carta en la muñeca Dije porque es que, ay porque no quiero que destruyan Después que se enteren que Reyyan no es hija del otro ¿Tú lo sabías? Nos vamos a mojar, vamos adentro, ¿sí? La misma carta que la cera escondió en la muñeca La quemó porque, ay no, porque es que Como él está enamorado de Reyyan Y entonces eso va a ser que ellos se junten más El Miran con el Reyyan Y entonces no, yo lo que quiero es separarlos Quema la carta Quema la carta también ¿Dónde está la carta? Sé que tú la tomaste, no te atrevas a negar ¿Qué vas a hacer conmigo? Erkai en esta temporada se van a desatar todos los, miren, las bombas Porque vienen bombas en forma de mujeres Porque vienen unos personajes que ustedes se van a quedar con la boca abierta Ustedes no saben quién está detrás de muchas cosas Soy un extraño en esta ciudad Porque ya vimos un pantallazo Porque para mí, para mí eso fue un spoiler Ellos mismos nos spoilearon a nosotros cuando vino este chocrán que salió Y ella dijo Dilcha, 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 está viva Está viva, está viva Mentira Está viva ¿Cómo? Está viva ¿Cómo? Buena pregunta Yo quiero saber cómo esa señora resistió Porque nosotros hemos visto escenas donde cuando pasó lo de la tiradera de bala Que Medmed, el hijo de Azize, se suicidó Ella estaba tirada, pero ella estaba ahí Como los pececitos cuando le quitan el agua Ella estaba así Todo eso tiene su significado, señores Recuerden que yo les he dicho que la novela no es ver, novela por ver Hay unas cosas que se llaman Academia Novelera de María de los Ángeles Que se llama Simbolismo Los simbolismos están, ya sea, por ejemplo Miren que Reyyan, el caballo de Reyyan es negro Y el caballo de Miran es blanco Y los caballos blancos y negros tienen un significado especial Fíjense, ¿por qué no Reyyan tiene el blanco? ¿Y por qué no Miran tiene el negro? Dirán, porque no, es al revés Fíjense bien ¿Por qué Azize siempre tiene esos colores? ¿Y por qué ahora viene Fusun vestida toda de blanco? Así que bueno, ya saben lo que viene la tercera temporada de Herkai No se lo pierdan Recuerden suscribirse aquí Active la campanita Déjenme los comentarios Los mensajes que usted quiera Lo que usted quiere que yo investigue Que yo lo hago Ya saben, ¿sí o no turquish? Eso, nos vemos ¡Vamos!